¡Hey! ¿Qué onda, brothers? Bueno, lo prometido es deuda, y ustedes quisieron que le hiciera esta reseña a esta figura SH Figuarts de Naruto Uzumaki. Perteneciente a la saga de Naruto Shippuden, SH Figuarts nos sorprende con una nueva reinterpretación del personaje y una nueva versión de sus ya conocidas líneas de Naruto Shippuden. Siendo esta la versión número 2 del personaje con muchas mejoras y un esculpido muchísimo mejor al que ya nos habían dado anteriormente, es una figura que en este video comprobaremos si es que vale la pena comprarla o no. De este lado podemos ver que dice Naruto Uzumaki, tenemos el logo de Naruto Shippuden, el logo de Bandai y una estampa la cual menciona que el producto es completamente oficial. Por la parte de aquí abajo tenemos una ilustración de Naruto, tenemos la marca otra vez SH Figuarts y Naruto Uzumaki nuevamente. Tenemos aquí la ventana en donde podemos apreciar un poco más a la figura y sus accesorios, mientras que de esta parte tenemos un arte el cual luce bastante bien en un color mate. Por la parte trasera tenemos muchas instrucciones y cosas que obviamente no nos interesan, mientras que por la parte de arriba tenemos unas imágenes en donde podemos apreciar un poco más a Naruto y las expresiones con las que nos viene la figura, así como unas poses en las que lo podemos poner, como es esta o esta con un Rasengan o la mítica pose de Naruto corriendo, algo que ya es completamente conocido por muchas personas. Por la parte lateral como lo podemos ver dice SH Figuarts y tenemos ya ahí a Naruto, otra imagen de la figura, la cual luce bastante bien. Mientras que del otro lado tenemos una imagen en la cual ya muestran bien bien la figura en cuestión y obviamente aquí SH Figuarts de nuevo y Naruto Uzumaki. Pero bueno, considero que ya fue mucha presentación y mucha caja, así que bueno, vamos a sacarla de su caja para ver qué nos viene en esta nueva figura de SH Figuarts y si conviene o no conviene. Muy bien, ya tenemos por aquí la figura de Naruto y la verdad es que es una figura que se ve bastante bien y que bueno, ahorita en cámara probablemente no se vea tan bien como se ve en persona o en vida real, pero la verdad es una figura que resalta muy bien al Naruto del anime y que se ve bastante cool. Bueno, pues por la parte del esculpido la verdad es que no tengo ninguna queja, se ve bastante bien y se parece demasiado al anime. Su cabello la verdad es que luce espectacular y bueno, ahí podemos ver un poco más del esculpido y más o menos de cómo se ve de perfil la figura, algo que bueno, tenemos ahí una nariz muy respingada que resalta demasiado pero que se ve bastante cool. Bueno, y por la parte de atrás tenemos esta banda la cual es posable, puede ir arriba y hacia abajo, que bueno, para las poses corriendo o saltando le pueden dar más dinamismo y más realismo. Otra cosa sumamente genial es la forma en cómo está hecha la banda, ya que esta nueva banda se ve con una mejor calidad a la figura predecesora, la cual muchas veces venía con el logo pues mal puesto o desviado. En esta nueva versión de la figura, SH Figures no sorprende con una nueva forma de hacer la ropa tan característica de Naruto, ya que bueno, le agregan unas cuantas arrugas a la ropa haciendo que se vea sumamente natural, pues obviamente por los dobleces y por la forma y estructura del cuerpo de Naruto y de igual manera le agregan una especie de sombreado el cual probablemente no se vea mucho en la cámara pero bueno, una vez parado le hace muy buena sombra y bueno, los pliegues de la ropa se ven bastante naturales. Por la parte de la espalda la verdad es que igual se ve bastante bien y esta parte donde está la bolsa de los shurikens ahora es una parte movible y antes esto estaba pegado y bueno, hacía que fuera una limitante. Del otro lado del costado tenemos la bolsa donde guarda los kunais y bueno, por la parte de enfrente la verdad es que se ve así y luce bastante bien. Algo que definitivamente se mejoró demasiado en esta ocasión fue la forma en cómo se hicieron sus sandalias o sus chanclas o sus guaraches ya que la versión anterior tenía muchas fallas justo en estas zonas por la división de colores y en esta nueva figura la verdad es que no se ve tanto así, tenemos una definición de color bastante buena. Pero bueno, una vez que ya vimos bien bien la figura creo que es momento de pasar a sus articulaciones. La versión número 2 de Naruto Sumaki de Sage Figures tiene una muy buena articulación para ver hacia arriba y se le hace una especie de agujerito aquí pero bueno, si se lo bajas poco, más o menos ahí ya no se ve para nada y la verdad es que lo hace ver bastante natural. De igual forma puede ver hacia abajo muy muy bien, es un rango bastante bien, bastante aceptable y de aquí igual se le hace como un pequeño orificio pero bueno, para fotos o para posarla pues no luce tanto si la pones pues viendo hacia ti. Bueno, este Naruto no tiene una rotación 360 grados tan cómoda y si la fuerzas, bueno, esta parte de la cabeza o de la cara se le cae pero es algo que si se puede hacer solamente hazlo con cuidado. No lo hago porque pues bueno, sería mucha cosa ahorita volverle a poner la cabeza pero bueno. La verdad es que tiene bastante buen juego lateral como podemos ver. Sí, tiene mucho rango de movimiento en ese sentido y pues bueno, es algo que se agradece bastante. En cuestión del hombro y del brazo, levanta el brazo un poquito más arriba de la horizontal haciendo más de 90 grados. Tenemos una articulación mariposa la cual pues es, está bien la verdad. Funciona más hacia atrás que para adelante pero la verdad es que se agradece muchísimo que igual la tengamos porque pues nos funciona para hacer una que otra posee bastante chida. Sin embargo se nota demasiado que le agregaron mucho a la articulación mariposa para aventar los brazos hacia atrás porque era algo tan característico de Naruto que bueno, si no lo tenían prácticamente iban a afunar a la marca. Otra cosa que sirve mucho en esta nueva figura de Naruto es este corte en el bíceps el cual ayuda mucho a mover el brazo para posicionarlo de una mejor manera. Tenemos una articulación doble en la parte del codo la cual pues se ve bastante bien y no le veo falla alguna y bueno, se ve bastante natural. Mientras que del lado de la mano y de la muñeca en general pues tiene una muy buena rotación y bueno, la puedes mover hacia arriba o hacia abajo dependiendo de cómo tengas configurado el joint. Pero pues bueno, la verdad es que funciona bastante bien y tiene un gran movimiento, tiene un rango bastante decente que pues para jugarlo con el Rasengan que en un momento vamos a ver es bastante bueno. Por la parte del abdomen es que a mi parecer no baja demasiado si me hubiera gustado que bajara muchísimo más pero bueno, ya eso es cosa de cada quien. Sin embargo, para una pose más natural donde vaya corriendo me parece que el hecho de que pudiera haber bajado más la articulación hubiera sido perfecto para lograr pues bueno esa pose tan característica de Naruto. Y bueno, pues así es como se ve con todo el torso hacia adelante y hacia atrás. La verdad es que ahí sí no tengo queja alguna porque sí va muy, muy hacia atrás. O sea, es prácticamente toda la espalda lo que va hacia atrás. Es buenísima la forma en cómo se avienta pues digamos toda la columna hacia atrás. Pero pues sí, como les comento, la verdad es que me queda de ver mucho la forma en pues esto. O sea, se me hace muy, muy burda la forma en cómo no baja más. Pero bueno, podemos compensarlo. En la parte de la cintura, como les digo, tenemos esta pieza que es una pieza suelta completamente pero que funciona para moldarse a las poses diversas que hagas para no perder la estética que genera pues la propia pose en general. En la parte pues de las piernas tenemos un corte pues en los muslos los cuales la verdad es que están muy bien hechos y tienen una rotación 360 grados. Esta pierna se me hace muy bien porque yo pensé que pues iba a chocar la bolsa, la bolsa de los kunais pero la verdad es que no. Tiene una abertura bastante natural y se ve bastante bien. En general ese corte tiene una función bastante buena para posarlo o para ponerlo en tu vitrina o simplemente para andar jugando con él. La verdad es que le da una opción para moverse muy, muy buena. Sin embargo, la parte de aquí justamente de la pelvis, digámoslo así, levanta pues bastante poco. Eso es todo lo que levanta. Mientras que si echamos pues toda la pierna hacia atrás pues eso es todo lo que llega. Tenemos una doble articulación en la rodilla la cual combinándolo con el movimiento de la pierna nos da una gran movilidad y capacidad para explorar pues las diversas poses o diversas cosas que queramos hacer con la figura. El compás puede abrirlo bastante bien. No llega a completar un split perfecto pero la verdad es que eso está muy decente y justamente aquí es donde podemos jugar con la posabilidad de la figura y es a lo que le decía con cuestión de la articulación de la pelvis ya que justamente con este corte podemos pues jugarlo y podemos hacer este tipo de cosas las cuales pues bueno no se podrían hacer como tan fácil si no tuviéramos este corte tan bueno en el muslo. Por ejemplo, al igual que Mafex esta figura tiene la opción de poder girar o de levantar un poco más la pierna en este caso es subirla completamente y girar un poco y bueno podemos ver que tiene pues bastante movilidad en ese sentido y llega bastante alto es decir, pues vean llega bastante bien es una... pues está justamente arribita de la horizontal lo cual lo hace bastante bien finalmente tenemos la zona de las sandalias y de las pantorrillas las cuales tienen una articulación con rotación 360 grados algo que me sorprende muchísimo y está muy bueno en la parte de las chanclas o de las sandalias pues la verdad levanta pues decente decente creo que sí está está bastante bien y para atrás pues no mucho no mucho la verdad pero bueno contamos con una punta buenísima o sea en verdad este corte está bastante bien para hacer unas poses pues clásicas de Naruto algo que pues es muy muy exagerado y de igual forma podemos doblar el pivote completamente y puede quedar completamente acostado pues el pie eso es algo la verdad sumamente bueno y pues para el otro lado de igual forma queda muy muy bien entonces esas poses justamente con los pies es algo que nos ayuda demasiado porque nos ayuda a darle mucho balance y que tenga gran movilidad es sumamente genial y se agradece demasiado como podemos ver esta figura está bastante bien y tiene muy buena calidad y se nota se nota que Sage Figuarts le metió mucho empeño a esta figura para poder ya tener un Naruto pues chido la verdad ya que creo que la tirada que quieren hacer es llevarnos más o menos a lo que hicieron con las figuras de Dragon Ball en la cual tienen una línea ya muy extensa y pues bueno Naruto es un mercado sumamente redituable para este tipo de figuras sin embargo vamos a dejar un poquito de lado la figura para mostrarles los accesorios con los que cuenta pues bueno estos son algunos de los accesorios con los que cuenta esta nueva figura de Naruto cuatro cambios de cara o de cabeza tenemos aquí un Rasengan que la verdad luce bastante bien un Kunai y estos brazos cruzados para hacer una pose pues relajada a todo esto son accesorios muy muy buenos los cuales se notan muy bien en la figura y que bueno ahorita veremos en unas cuantas fotos pero que en general tienen mucha calidad demasiada para ser sincero si algo que debo de decir que está muy bien hecho son las caras que por ejemplo en este caso tenemos aquí a un Naruto enojado utilizando el chakra del Kyuubi un Naruto un poco más como si estuviera gritando o hablando un Naruto serio y un Naruto con su expresión ya tan característica como de sorprendido como de pues no sé apenado está rara pero la podemos utilizar para muchas cosas otra cosa que luce bastante bien de esta figura es el Kunai el cual tiene una especie de terminado en metálico que la verdad se agradece demasiado y que lo hace ver muy muy cool de igual forma lo tenemos enrollado en una especie de gaza o venda tal y como se vio en el anime algo que pues le da mucho realismo y que se ve bastante y se agradece demasiado otra cosa extremadamente genial es el Rasengan el cual está muy bien pues detallado y tiene aquí un cambio de pintura en su tonalidad que la verdad lo hace ver bastante bien como podemos ver ahí sin embargo este Rasengan tiene un pivote el cual se ancla una mano para que pues Naruto lo traiga pues como si estuviera saliendo de su mano y eso está perfectamente genial en cuestión de pares de manos tenemos tres intercambiables estos son unos puños medio abiertos en los cuales entra el Kunai tenemos estos que están haciendo Jutsu algo pues sumamente característico de Naruto y tenemos estas manos un poco más relajadas pero más abiertas en general y bueno aquí esta mano ustedes dirán para qué tiene ese orificio y es que en ese orificio entra el Rasengan que bueno ahorita veremos bueno pues prácticamente ya revisamos toda la figura y sus accesorios algo que la verdad no me parece tan bueno es que SH Figuarts no nos haya incluido una base a lo Mafex que la verdad se agradece bastante y que bueno con esa base aumentan las posibilidades para que podamos jugar y posarnos estas figuras como queramos sin embargo esto que estoy diciendo pues ya es algo más personal y me hubiera gustado más que nos dieran una base pero bueno pero bueno teniendo en cuenta que estuvo a un precio bastante accesible y que en el mercado en general salió a menos de mil pesos mexicanos pues es una figura que la verdad tiene bastante calidad y que vale muchísimo la pena sin duda alguna este Naruto es un mensaje muy muy claro de SH Figuarts de decirnos a ver tuvimos muchos errores en el pasado pero ya regresamos y bueno ahí les va esta chulada de Naruto hay cosas que me hubiera gustado muchísimo más que le agregaran a esta figura en cuestión de accesorios como más cambios de manos o probablemente un shuriken pero bueno no se puede pedir todo y como les digo si bien es algo que viene siendo ya un extra la verdad es que por el precio está bastante bien y nos dan algo muy muy bueno en relación calidad precio dándonos una figura bastante buena con una articulación muy muy buena que la verdad está genial y que con los accesorios que nos trae puedes hacer cosas muy muy buenas como ya sabes yo soy el Toki Geek espero este video te haya gustado si es así te invito a suscribirte activando la campanita para no perderte de ningún video asimismo dale like y comparte este video con tus amigos para que sigamos creciendo finalmente dime aquí en los comentarios que te parece esta nueva figura de Naruto y si te gustaría que hiciera más reseñas a figuras en general con todo esto ya dicho hasta la próxima recuerda que nada es verdad todo está permitido y casi se me olvida los links a mis redes sociales están aquí abajo en la descripción claro en caso de que quieras seguirme